...de otro tema que afecta al bolsillo de los chilenos y que tiene que ver con el alza de algunos productos en esta época. Bueno, es la economía de mercado, ¿no? Se supone que nos gusta, se supone que mantenemos este sistema y me imagino que entonces no nos vamos a quejar de cómo se van a disparar los pescados, por ejemplo, y los limones que ya han subido considerablemente, especialmente en algunos lugares del país. Por eso vamos a saludar a Froilán Flores, digo, él es vicepresidente de la Organización de Ferias Libres, de la Asociación Nacional de Ferias Libres, y va a conversar con nosotros de este tema. Froilán, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, buenos días, Patricio. Bien, yo. ¿En qué situación nos vamos a encontrar con el precio de los limones de aquí en más hasta Semana Santa? Solo nos queda esperar alzas, ¿no? Mira, yo creo que la alza que regularmente sucede en este tiempo, en esta época, es que es circunstancial, es porque falta el enlace de la producción del verano a la que se produce en verano, en invierno, yo creo que ya se dio y se va a mantener el precio hasta después de Semana Santa. ¿A cuánto está un kilo de limones hoy, Froilán? Hoy día en la feria usted lo encuentra desde 600 a 900 pesos el kilo. Es decir, ¿cuánto ha sido el porcentaje del cual ha subido? Comparado con el año pasado, ha sido muy inferior el alza de los limones esta vez. Tenemos mejores precios este año. El año pasado estaba el limón en este tiempo de alrededor de 1.500 pesos el kilo, y 1.600 en otros sectores hasta 2.000. Nosotros lo teníamos, ahora lo tenemos, lo más caro, 900, 800 pesos. Lo más barato, una variedad de segunda, 600 pesos. Froilán, y al margen del tema estacional, como dices tú, el hecho de la fuerte demanda que se produce para Semana Santa, ¿crees que no va a influir en que haya más alza de los limones? Mira, yo creo que esto se regula por el mercado, y yo creo que no va a haber mucha, porque también para esa fecha hay una mayor oferta, por lo tanto si hubiera alza no va a ser tanta, no va a pasar mucho, así que yo creo que vamos a estar en buenas condiciones de poder comer buenos mariscos, la feria libre con buen limón. Así que no creo que tengamos exceso, como el año pasado, que fue bastante subida del alza. Froilán, volvamos a un tema del cual habíamos hablado hace unas semanas atrás, que era la subida del precio de las frutas y las verduras producto de la sequía. ¿Cómo sigue esa situación? Mira, bueno, la sequía es una realidad que el Estado ha tomado varias medidas, que yo creo que van a ser muy acertadas. Pero también se llegó al techo, decimos nosotros cuando llegó al techo, es que ya no han habido más alza, hay una cierta tendencia a mantenerse un poquito a la baja, los precios se mantienen, como conversamos la última vez, y la producción también está, el abastecimiento de la población hoy día está asegurado por el momento. Nosotros habíamos hablado en ese contacto de que básicamente el gobierno estaba desviando las aguas hacia las mineras y estaba perjudicando a los pequeños agricultores, es decir, ¿se ha mejorado un poco esa situación? Mira, estuvimos conversando esa vez sobre ese tiempo, pero es un tema que hay que tratarlo con mucho más profundidad, que en este momento yo creo que lo podríamos conversar, aunque no tengo lo antecedente más, para poder seguir el tema, ¿no? Pero con respecto a la producción del norte, está llegando más o menos de forma regular, y creemos que se va a mantener hasta aquí, después de las fiestas de, y ojalá que después también se siga, después de las fiestas religiosas que se producen, en la Semana Santa. Perfecto. No había tenido yo la oportunidad de preguntarle en esa ocasión, porque no tuvimos otro contacto respecto de las palabras del Ministro de Agricultura, quien dijo que el alza de las frutas y las verduras había sido parte de una especulación de las personas que vendían. ¿Cuál sería su respuesta a lo que dijo el Ministro de Agricultura en ese momento? Mire, se buscaron las alzas que nosotros estábamos diciendo, y decimos hoy día que se mantienen, fue el techo de las alzas, y hasta este momento no hay posibilidades, creemos nosotros que, porque bueno, tenemos muchos antecedentes, también decía esa vez, pero creemos que ya el techo se tocó con las alzas, y debiera venir alguna, por lo menos la mantención de los precios. Y yo soy Ministro, bueno, tiene mayor antecedente, no voy a entrar a una, a calificar lo que el Ministro preguntó. Freilán, nos pilló el tiempo, pero antes quería preguntarte por una situación puntual en Concepción. Nos dicen que en Concepción los limones subieron, que tuvieron una alza notoria. ¿Sabes si eso es así, en cuánto está el precio, y a qué obedece? Mira, el problema del transporte, principalmente el problema del transporte, que cuando llega a regiones encarece el producto. Pero también yo creo que se va a atender a la, porque bueno, el alza se produjo y allá el transporte encarece mucho más la situación. Muchísimas gracias por atendernos, Freilán Flores. Ningún problema, ahí estamos, cualquier cosa, los reyes, nuestros reyes, amigos. Sí, muy bien. Bueno, la situación en el país está bastante compleja, hay movilizaciones.